Con un niño en brazos, una mujer pretendió robarse dos baterías para auto en un supermercado, esto en el municipio de Tlanepantla. Al intentar huir de la tienda, la mujer fue retenida por personal de seguridad, quienes la obligaron a regresar las baterías que ocultaba con la cobija del bebé. Aquí el video. No, saca lo que quieras. No vas a poner condiciones. Sacan los demás.